El cáncer de páncreas es un cáncer poco frecuente en la vida humana, por suerte, pero muy, muy agresivo. Se da un poquito más frecuente en hombres que en mujeres y no hay una causa clara que lo desarrolle o que lo haga que empiece el cáncer de páncreas. Se cree que hay ciertas predisponentes, como el tabaquismo en primer lugar, luego la obesidad. La persona que está muy gorda tiene un riesgo incrementado de tener cáncer de páncreas. El sedentarismo, el no hacer ejercicio, no estar todo el día tumbado, con poca actividad. Puede ser que estés trabajando todo el día frente a un computador y que no camines nunca. Es un problema serio. Las comidas llenas de grasas y el alcohol es otro problema importante porque se cree que hace un daño continuo del páncreas y eso va a desarrollar en el futuro, veamos muy lejano, un cáncer. La cura del cáncer no existe. Si se diagnostica a tiempo, se opera. Y si no se diagnostica a tiempo, si se diagnostica tardíamente, como es en la gran mayoría de casos del cáncer de páncreas, hay que empezar intentando reducirlo y eso se hace con medicamentos que se llaman quimioterapia.